Pero yo que ustedes me quedaba cambado porque este tema lo vamos a cantar de lado comiéndonos un trufo plus almendrado y bebiéndonos un colacado. Vamos para allá. Así caíto, eh. ¿Quiere que lo coge que lo coja? ¿Están entusiasmados? Vamos, 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 vamos. La segunda letra es de por sí muy complicado. Pues imagínese usted, está lo que me ha costado. Las palabras para rimar todas terminan quejado. Si tocado estaba ya, esto a mí me ha demasado. Empiezo centrado y termino acostado, buscando palabras que acaben en el lado. No sé cuánto tiempo pensado he pasado y la expiración a mí no me ha llegado. Me voy a la cama con sueño cansado, no puedo dormir porque estoy angustiado. Me cago en el día que en esto he pensado, la dichosa letra me tiene agobiado. Ya la escribiré cuando esté concentrado, por más que lo intento no estoy motivado. Escribo chorradas que no me han gustado, a la papelera todo lo he tirado. Estoy remontado, estoy remontado, y esto ni siquiera ha comenzado. Bueno, ahora después de cada frase acabada en ADO, tienen que ustedes gritar muy fuerte, ADO, ¿ok? Muy fuerte. No se puede ser tan espabilado, cuando tú no eres más que un estupado. ADO, 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 ADO. Disculado, desculpado, palabras que acaban en lado. Si hablo de política está comprobado, sale solo la verdad no es complicado. Esto es lo que hay. Disculado está. Igual, pero más fuerte. Vale. Al ser nacido al pacto lo ha dejado, ADO, a mí sinceramente han aceptado, ADO. Pudieron lo que tanto han fregonado, ADO. Que no gobernaban con imputados, ADO. Los socialistas a la vuelta le han dado, su doble cara en esto han aplicado. Como uno de los suyos le ha tocado, si dije blanco y digo colorado, ADO, ADO, ADO. Disculado, desculpado, palabras que acaban en lado. Si hablo de política está comprobado, sale solo la verdad no es complicado. Ahora no griten muy fuerte, ADO, porque el concejal quizá esté moqueado. Dicho que la ruina me he buscado, ADO. Porque a vitolas siempre le he cantado, ADO. Él con nosotros está cabreado, ADO. Con un lista negra estoy apuntado, ADO. Nuestro respeto nunca se ha ganado, porque la fiesta siempre le ha cagado. Y yo prefiero estar crucificado, ADO. Antes de ser un pelo carrastrado, ADO. Disculado, desculpado, palabras que acaban en lado. Si hablo de política está comprobado, sale solo la verdad no es complicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Garirurandumtam! ¡Garirurandumtam! Derribado y cabreado, indignado. Viendo lo que ha recortado el Estado Al que no tiene recursos, lo han matado Al humilde como siempre, lo han pisado Sus huelazos millonarios, lo han tocado Hoy la crisis a sus casas no ha llegado Nuestro presidente no está preocupado Tranquilo, fumando, puros, lo han picado Le recortan al parado y a los más necesitados Las ayudas han bajado Cuatrocientas mil familias en la calle se han quedado De sus casas desahuciados Prometieron soluciones y está visto y comprobado Que todo lo han empeorado Asombrado y extrañado, todo el cual resulta que ahora Al PP nadie ha votado La, 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 la La, 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 la La, 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 la Lado, parado, cansado, llamado, desesperado Lanzamos el dado Al ciudadano le ha tocado Vivo amargado, hace tres años que el escurro me ha parado Incluso hasta la luz y el agua me han cortado Desde el currículo juro que estoy cansado He buscado por todos lados, solo el paro me ha llamado Yo vivo desesperado Bien, llega el turno del político Vamos a ver qué nos canta utilizando, por supuesto, las mismas palabras Estoy cansado, este trabajo a mí ya me tiene amargado Llegué a la vieja a la oficina y no he parado Son diez y cuarto, me voy para el guarda al lado Que el colega me ha llamado y ya estoy desesperado Por beberme el cortado La letra ya por fin parece que la he terminado Ahora disfrutar del carnaval por todos lados Si ves que algún político aquí va medio acampado Seguro se le dio algún cortado Si me ha gustado lo que me han dado Si con nosotros has disfrutado Si de lo malo te has olvidado Solo con eso te hago triunfado Ese es el premio que cada año hay que buscar ¡Vamos a ver qué nos canta utilizando! ¡Vamos a ver qué nos canta utilizando! ¡Vamos arriba que esto es una fiesta! ¡Esto es una fiesta! ¡Qué bonito! Si ves que alguno de nosotros va medio acampado Seguro queremos estar tocados Si te ha gustado lo que he cantado Si con nosotros has disfrutado Si de lo malo te has olvidado Solo con eso te hemos triunfado Estoy cantado de haber rimado Todo con gado ¡Gol! ¡Y me subo! ¡Y me subo! ¡Y me subo! Y me subo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Focemos a esta aficion en pie! ¡Espero que hayan bien mudado! ¡C rooftare que lo saben! Nuevamente con ilusión me vuelvo a disfrazar Pinto mi cara y me subo aquí a cantar Ocho añitos llevamos ya, parece que fue ayer Cuando aquí arriba por primera vez canté Soy el mismo y no cambiaré, los años pasarán Y los ciflones seguirán con humildad Por eso, es ciflón, es llevarlo muy dentro Es ciflón, es cantar lo que siento Es ciflón, mucho más que un amor día Es ciflón, es ciflón Es ciflón ¡Ciflone ya se va, ya se va, Ciflone ya se va, ya se va, Ciflone ya se va, pero tienes que bailar. ¡Ciflone ya se va, Ciflone ya se va, ya se va, Ciflone ya se va, pero tienes que bailar. ¡Ya se va!